Música Si hubiera tiempo, de idea vilariño Si hubiera tiempo, el tiempo podría ser un mar Y los días, las olas Si hubiera Dios, si hubiera Dios podría ser un mar Y sus gestos, las olas Si hubiera, si pudiera Si aún pudiera llorar Lloraría al tiempo, a Dios y a tantos otros muertos Música Música